Este 22 de noviembre, la Villa de Etla realizó su primera noche de rábanos, denominada Invenciones de la Emoción, que incorpora a la exhibición de esculturas moldeadas en chocolate y pan. Emanuel Guzmán Sánchez, presidente del proyecto Movimiento Arte Vanguardia, indicó que esta actividad se dio en conjunto con los habitantes del Valle de Etla, la autoridad municipal y la iniciativa privada, a fin de hacer de esta noche un encuentro con el arte y un homenaje a esta antigua tradición promovida en la capital del estado. Esta la de fortalecer también la identidad cultural, entonces AB empieza a generar este proyecto que es como hacer una noche de rábanos en la que se invitará a los niños, a los jóvenes y a toda la comunidad en general para que experimentaran lo que es esta tradición y hacer formas a partir del rábano. Entonces AB empieza a generar este proyecto, se empieza a concretar y es con el apoyo del municipio de Joaca de Juárez, del municipio de aquí la Valle de Etla, de otras personas comprometidas también con el bien cultural, que se logra hacer este proyecto, este primer encuentro de arte en rábanos aquí en la Valle de Etla. Detalló que este proyecto también presentará un stand representando a la Valle de Etla en la tradicional noche de rábanos en la capital oaxaqueña. Con imágenes de Luis Enrique Delgado, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.